El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. A ver muchachos, el día de hoy vengo aquí con esta 007200, no se confundan, no es la 250, es la 200, y les voy a dar a conocer algunas razones por las cuales yo me compraría esta moto. Si no han visto el video de características, pues aquí arriba a la izquierda se los dejo para que lo vayan a revisar, pero igual aquí les voy a dar un breve resumen del motor que es lo más importante. Un motor, capalillos, caja de 5 marchas, sin contrapesa, genera una potencia de 15 caballos de vapor, 14 Nm de torque, una velocidad máxima de 100 km por hora por GPS, en el tablero se va a ver reflejado como 110, usa cualquier gasolina, 3 galones y medio de capacidad, 400 km de autonomía, entonces creo que eso sería lo más importante, lo más destacable de esta moto. Si desean conocer el precio de esta motito, abajo en la descripción está un enlace para que me escriban y me pregunten John, ¿cuál es el precio? y yo enseguida se los respondo. Ahora sí muchachos, parece que iba a llover y antes de que llueva, vamos con la intro. La verdad es que tiene una pinta salvaje esta moto. Yo creo que la primera razón es lógica, es una moto demasiado bella muchachos, es demasiado bonita, es increíble pero es guapa, tiene un porte bastante grande, entonces la estética realmente es lo que a mí más me gusta. Hay dos versiones de esta moto, la 200 y la 250, entonces cada una como que está pensada para un público diferente. Esta es la 200, esta está libre de mantenimiento, es una moto más urbana, mientras que la 250 es una moto más viajera y requiere pues unos mantenimientos un poquito más periódicos. Esta de aquí como digo es una moto libre de mantenimiento, entonces ustedes la pueden usar todo el tiempo sin descanso. De hecho ahí ya les di dos razones, pero detallando, no especificando. La primera razón es la estética, es una moto demasiado bonita, demasiado grande, miren, miren el porte que tiene. O sea, la estética a mí me convence de una, me guanco, diríamos. Y número dos, el motor que es demasiado confiable, libre de mantenimiento porque es a palillos, no hay que cambiarle ninguna cadenilla como sucede en otro tipo de motores, entonces es prácticamente un motor indestructible y aparte que los repuestos hay por doquier, así que ahí están dos razones. Ahora, centrándonos en otros aspectos de la moto, algo que es demasiado increíble y sobre todo algo que me gusta, porque no hay este tipo de cosas en el mercado, es los rines de radios de doble dimensión o dimensión mixta, pero que no es la típica 18-21, sino que es una 17-19. ¿Eso qué quiere decir? Algunos me dirán cuál es la diferencia. El crédito hace que la moto sea un poquito más baja, después se da más posibilidades, en 17 ustedes pueden conseguir una enorme variedad de llantas que no están en 18 disponibles, en 19 de la misma manera. Aparte de todo eso, tiene un poquito más de estabilidad, debido a que el centro de gravedad baja y eso les permite circular en zonas con bastante viento con más tranquilidad. De verdad les digo, yo tengo mi moto manzana, que esa moto tiene 18 atrás, 21 adelante y el centro de gravedad lo tiene bastante alto. Y cuando paso por zonas donde hay viento, créanme que el viento me quiere tumbar. Y tengo también las Sontes B310, que esa es una moto con 17 adelante y atrás y que es bastante bajita. Y paso por cualquier lado y esa moto va fija. Así que ese es un punto demasiado a tomar en cuenta y que muchas personas ignoran. Algunos ni siquiera saben cuál es la diferencia entre estos rines de estas dimensiones con los rines que trae, por ejemplo, la Daytona Teke. Ni siquiera saben qué beneficios pueden obtener con estos rines o cuáles son las desventajas. Ni saben, pero aquí les digo. De la misma manera, algo que muchas personas no tienen en cuenta es la protección del viento. O sea, yo les digo una cosa. Si ustedes han viajado, no me van a dejar mentir. El viento en las rodillas se siente. Y si ustedes van en una moto que no tiene así los plásticos, miren, abundantes, el viento que les dé en las rodillas va a ser bastante molesto. Entonces estos plásticos de aquí les dan ese beneficio. Que les cubren del viento, le da una estética más agresiva a la moto. Y adicional a sus rodillas, como consecuencia de que van protegidas por estos plásticos, pues van a llegar fresquitas. Así que eso, algo demasiado favorable. Y no solo son estos plásticos, también son estos cubremanos que te vienen de serie. Es de este parabrisas que te viene de serie, que te cubre bastante bien. Porque ahí ustedes pueden apreciar. Más o menos a mí me da justo por aquí la protección del viento de ese parabrisas. Entonces por aquí está mi casco, el casco me protege. Y eso yo lo agradezco. Si yo me compro una moto de estas, amadas del motor y de la estética, es porque quiero tener espacio para ponerle maletas, para ponerle cajas, para llevar al acompañante, incluso para llevar adelante cosas. Entonces esta de aquí sí que lo tiene. Tiene aquí el espacio para el equipaje, para el maletero central. Aquí para las maletas laterales. Y aquí incluso, si me apuras, soy capaz de poner un pulpo y amarrar aquí un casco. Así que muy espaciosa. Incluso le mando a hacer unas defensas que le cubran toda esta parte. Y aquí le pongo unos bolsos. Oye, el límite de aquí es tu imaginación. Tienes mucho espacio para juguetear con esta moto, para ponerle lo que tú desees. Y solo con eso, mijos, ya deberían estar ya pidiéndome esta moto a mí. Por cierto, si quieren venir a ver este modelito, cualquier otro aquí, pueden venir. Estamos aquí en Ricaurte, frente a esta escuela ABC. Es casi al frente del banco pichincha que está llegando a Ricaurte. Así que, tranquilamente ustedes pueden venir acá, me visitan y se pueden llevar esta 007. Resumiendo, mijos, ¿para quién recomienda esta moto? Para aquellas personas que buscan su primer vehículo, que tenga muy buena presencia, mucho estilo y que les permita salir a donde quieran. Esos rines de doble dimensión les van a permitir circular por cualquier tipo de terreno, por cualquier vía. Sea esta de primer orden, segundo orden, tercer orden o incluso si quieren ir abriendo vías con esta moto. Entonces muchachos, no se olviden de alimentar a los animalitos de la calle y nos vemos en la ruta. Chao, chao. Chao.